Hola, les saluda Juan José Yunes, alcalde de San Borondón. Y te invito a ver el siguiente programa de Expertise, aquí en el canal oficial de la Universidad Ecotec. Vamos a hablar un poco de todo lo que ha sido esta experiencia en la alcaldía y demás cosas de mi vida personal. Los espero.